Estoy atrás, atrás del frasco de bolitas. Mira todas las bolitas que tengo. Lecheritas, japonesas, aceritos, mira qué colorido, papá. Anda a decirle a un pibe ahora, Nene, no molestés y anda a jugar a las bolitas a la canchita de la esquina. ¿Quién va a ir? Nadie, porque los chicos prefieren la computadora, prefieren la Playstation, prefieren el celular, prefieren la tablet. Nosotros jugábamos con esto en la tierra y estábamos en la calle. Y no teníamos miedo y crecíamos sanos, no teníamos psicólogos, no teníamos nada. ¿Qué te parece? Mira lo que tengo acá. El famoso acerito. ¿Y esta? Esta sí que es la lecherita, la famosa lecherita. ¿Y esta que tengo acá? La japonesita. Una bomba, eh. ¿Y esta? Mira lo que es esto. Esta vale por 10, esta te la cambio por 10, eh. Mirá qué colorido. Y acá tengo el bolón. Con esta cuando jugamos al triángulo, te rompo el hoyo. ¡Ja, ja, 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 ja! Quema. Vamos a jugar las bolitas. ¡Volvamos a los tiempos viejos! ¡Vamos! ¡Vamos!